Domingo 21 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Alaska, en busca del carnero de Dal. Si hay un lugar en el mundo que simboliza la aventura, ese es Alaska. Una tierra dura e indómita, solitaria y salvaje. De difícil acceso, donde llegar a sus bosques y cordilleras, ya supone toda una hazaña, y en la que viven algunas de las especies más codiciadas por los cazadores, como esta dura y esquiva oveja de montaña. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.